So back to what I was saying Música 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 Hola crack, seas bienvenido a un nuevo videito mas Para el canal Cabeza de Melón En el dia de hoy vengo a hablarte de como va a venir exactamente La nueva mascota, las skins De la nueva entrega Entre Free Fire Y la empresa Ragnarok Así es que no olvides que también tengo un sorteo Unos diamantes y solo hay que hacer esto Para participar, estar suscrito Al canal, tener la campanita activa E irme a seguir a mi Instagram Para entrar a participar Por ese epicardo Sorteo class, pero antes de irnos A mostrarte toda esa información, te voy a mostrar Nuevos eventos que también van a llegar Que es este evento que todavía No se sabe como se llama, porque está En indones, pero Va a volver La skin del conejo agresivo Y muchos premios más interesantes Ojo que todo es permanente Nada es por días Y aquí les estoy trayendo como Las cosas que van a venir En ese nuevo evento Que es totalmente cierto Esto está apenas ingresando Y apenas va por Indonesia Y después ya va llegando Así sucesivamente A nuestras regiones Así que hay que tener calma Así que aquí es en el canal Donde primero se te comenta Todo Cabeza de Melón Para que estés bien informado De todos los eventos Que se van a venir Próximamente A vuestra región Para que estés atento Tengas tus diamanticos Y así va a funcionar El evento Comenzamos con nueve Vamos a ir destapando Todos esos cuadritos Y a medida que vamos a ir destapando Obviamente va a ir subiendo De precio Hasta llegar A destapar todo Y obtener esos Epicardos premios Y como les venía a decir Todos estamos acá Por el nuevo evento O la nueva entrega De Free Fire Que se ha juntado Con la empresa Ragnarok Y va a estar Ya disponible Este evento En el día de mañana Y muchos se preguntan Cómo vamos a obtener Esta épica skin Y sus personajes Pero antes de eso Te voy a presentar El trailer oficial No le pongo sonido Porque me pueden Poner un strike Por la música Y por todo eso O sea Aquí me arriesgo mucho Pero quiero presentarles Que este ya es El trailer oficial Cómo van a ser Las skins Son en total Tres Una rosadita Una verdecita Y una color cajita Pero bueno Crash Es así Aquí está Esta épica skin Ahorita le voy a Mostrar Su habilidad Para qué sirve Que es algo Muy interesante La habilidad que tiene Pero todavía no le pasa A la del panda Esto Estas también Skines Van a estar Exclusivamente En una tienda Ya se ha dicho Muchas veces Ya lo subí Anteriormente Ya lo comuniqué Cómo iba a estar Esta skin En nuestra región Estas dos skins Y ya muchos Se están preguntando Cómo va a llegar Esta nueva personita Que se Está Ya disponible Muy pronto Y está su habilidad Y Que está épica O sea Es interesante La habilidad que tiene No mucho Pero sí Pero estas skins También van a estar Ya disponibles En una tienda Misteriosa 8.0 Si así va a llegar A nuestra región Puede que Cambie Porque todo En nuestra región Cambia a veces Y aquí van a estar Para obtener Estas Esquines Que no es como Se tenía pensado Como es pensado Antiguamente Que es Recargar un diamante Sino que Garena Hizo Un cambio Y va a ser Haciendo Unas simples Misiones Como Jugar Mata A estos enemigos Corre acá Escone Acá Así Así que Espero Y les haya servido Esta información Estén atentos De mucha más Así que Nos vemos mañana O más tarde Con un próximo video Dejame abajo En los comentarios Si te interesó Esta nueva Información Bye Bye Chau Chau